Música Música Padre nuestro, el padre de Dios Padre mi grande, sea tu nombre Venga nuestro reino, haga su voluntad Música Madre Nuestra que hiciera santificar Sea tu nombre, venga nuestro rey, haga su voluntad Gracias Madre, gracias Hijo, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre Padre Nuestra que hiciera santificar Sea tu nombre, venga nuestro rey, haga su voluntad Padre Nuestra que hiciera santificar Sea tu nombre, venga nuestro rey, haga su voluntad Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Hijo Gracias Padre, 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 gracias Hijo Música